Mi Jesús tiene como estas tuve, a llevar a tu bien prometida. Al instante y aciente que es tuve, como la esposa de Cristo en tu vida. Al instante y aciente que es tuve, como la esposa de Cristo en tu vida. Y volará en las nubes cantando, y los ejemplos del cielo en tu vida. Al instante y aciente que es tuve, como la esposa de Cristo en tu vida. Bienvenida le dará el Padre Eterno, que ella verá cara a cara y sin pelo. El nuestro santo de su Padre Eterno, que ella verá cara a cara y sin pelo. El nuestro santo de su Padre Eterno. Y volará en las nubes cantando, y los ejemplos del cielo escuchando. Salgan a ver los que estén esperando, para escuchar más que estén cantando. Salgan a ver los que estén esperando, para escuchar más que estén cantando. Salgan a ver los que estén cantando. Salgan a ver los que estén cantando. A ver los que estén cantando, y los que estén cantando. El nuestro santo de la jubilidad. Y, y un día, van a estar en esas bodas, alabando y exaltando. Juntamente con cada uno de nosotros también, hemos sido invitados a esta boda. la gloria al Señor. Y así, hermanos, viene otro tiempo el cual es de dar lo que le damos al Señor como líderes de grupos familiares.